¡Ey! ¡Salud amigos! ¡Salud! ¡Buscará refugio! ¡Buscará refugio de licor! ¡Para la familia Varas! ¡Familia Varas! ¿Dónde está la familia Varas? ¡Familia Varas! ¡Salud! ¡La familia Horna! ¡Familia Horna! ¡Corazón! ¡Familia Horna! ¡El Marerna! Buscaré refugio en el licor No soporto más de ese daño Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida Quiero acabar con los recuerdos Que está consumiendo mi vida ¡Salud! ¡Salud amigos! ¡Salud! ¡Buscará refugio! ¡Buscará refugio de licor! Para Carina de Cielo Con todo cariño termino para Carina de Cielo ¡La familia Villegas! ¡Familia Villegas! ¡Familia Villegas! ¡Familia Varas! ¡Salud! ¡Familia Varas! 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 ¡Vamos en Santos Buñuz! ¡Esa comisión organizadora por favor! ¡Que monimios Yelmas! ¡Mi monimios Yelmas! ¡Muchas gracias a todos!